Abel Manzúeta Yapor, Alejandro Manuel Mercedes, Edno Miguel Manzúeta Yapor, Edwin Romero Morales, Otoniel Manzúeta Yapor. Para ello, se le otorga el plazo que está crecido en el artículo 299, cinco días. Cinco días, los cuales empiezan a computarse a partir del día de mañana, el lunes, a 10, a partir del lunes 10 de febrero del año 2020. Tercero, rechaza las conclusiones de la diputada Luz Buscetti, a través de su defensa técnica, por entender las improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal, ya que la diputada hizo uso de lo que establece el artículo 299 y depositó escritos de defensa en fecha 5 de febrero del año 2020. Lo que ocurrió en el día de hoy fue que se determinó que algunos de los imputados no le habían notificado la acusación y lógicamente que la norma establece un plazo para que ellos tomen conocimiento de la acusación y puedan hacer las observaciones a la misma. Se aplazó para el próximo 13 de marzo la audiencia. No, no tenemos nada que decir. Fue una reposición de plazos por unas citaciones que fueron hechas de manera errónea para los imputados y siempre se busca el derecho de defensa de estos imputados que se ha protegido. Yo creo que el tribunal tomó la decisión correcta, incluso también con reponer los plazos para uno de los imputados cuyo abogado no asistió el día de hoy y sobre el cual se decretó el abandono. Yo entiendo que era la posición correcta, justa y válida en base al derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!